Caramba en un sueño Por el norte de mi patria Caramba por el norte Por el norte de mi patria Caramba me saluda Me saluda nena y mara Caramba asquizú Asquizú maurujilata Caramba en un sueño En un sueño por un viaje Y en la isla de Pascua Muy ancestrales Lloran a peje y cohe Caramba siempre cordiales Y en la isla de Pascua Caramba muy ancestrales Siempre cordiales Caramba soberanía Marimaricupeñi Caramba la araucanía Y a mis pueblos hermanos Le doy la mano Te faci ete buen mapu Fenteto un suantuñey, feimeu y un xin pufotun, ñaue, capi, chiqueche, hoy malayay. Caramba, en un sueño, en un sueño tuve un viaje, caramba, por el norte, por el norte de mi patria. Caramba, por el norte, por el norte de mi patria, caramba, me salud, me saludan en Aymara, caramba, asquizú, asquizú maurujilata, caramba, en un sueño, en un sueño tuve un viaje. Y en la isla de Pascua, muy ancestrales, lloranampe, ecoe, caramba, siempre cordiales. Y en la isla de Pascua, caramba, muy ancestrales, siempre cordiales. Caramba, soberanía, marimaritupeñi, caramba, la araucanía. Y a mis pueblos hermanos, te doy la mano. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cala, cara, 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 cara!